¡Qué obole! Pichis confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavid y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videito de Raw Company y como ya lo leyeron ahí en el título o en la miniatura, pues bueno, estamos ya sea bien en lo que es en la página de Reddit donde han publicado ya sea bien las notas del parche ¡Así es chicos! Y pues bueno, la verdad es de que son infinidad, son muchísimas cosas chicos, lo que han corregido, lo que se ha agregado y pues bueno, los nerfeos, bufeos y todo este rollo Así es de que, pues bueno, la verdad no quiero que el video se alargue demasiado porque esa es la segunda vez que lo grabo y porque, bueno, el primer video duraba media hora Entonces de todo lo que venía literalmente en lo que es en la nueva actualización, así es de que, pues bueno, he decidido mejor nada más resumirlo, ¿vale? Y pues bueno, les voy a dejar el link en el comentario o en el primer comentario para que, pues bueno, lo puedan ir a visitar o bueno, mejor se los voy a dejar en el cajón de comentarios, vaya, ¿no? Perdón, en lo que es aquí abajo, en la descripción del video se los voy a dejar ahí en la primera línea, va a estar el link de lo que es estas, las notas del parche por si lo quieren ir a leer completo Muy bien, así de que, pues bueno chicos, vamos a darle comienzo y pues bueno, ya saben que como primera opción, pues bueno, ya han agregado lo que es el nuevo personaje, ¿vale? Han agregado lo que es el nuevo personaje que es Sigrid y pues bueno, ya nos dicen que es lo que tiene cada una de las, cada una de sus habilidades Que ya lo hemos visto anteriormente en algunos videos, ya lo hemos visto, que pues bueno, trae la granada centex, la adrenalina En este caso, pues bueno, en cuestión de gadgets y lo que son las ventajas, pues bueno, obviamente es evadir lo de la ronda de trituradora Las manos ágiles, tenacidad, rondas de seguimiento y lo que es la línea de vida, que en este caso son los disparos de la adrenalina Nos ponen también que en este caso, pues bueno, obviamente, este, lo que son los nuevos, ¿cómo se llama? Las nuevas recompensas, bueno, en este caso por cada vez que desbloqueamos una maestría Que por cierto, sus habilidades pasivas de este personaje es que va a ser inmune a la realentización Que son las granadas tóxicas, bueno, las granadas de estas de humo, de gas tóxico Y se mueve más rápido cuando esté agachado, lo cual se me hace algo súper fantástico, eso está súper genial, eh Bueno, tenemos lo que son las recompensas de maestría, que es el nuevo avatar, el banner, lo que es el borde y un spray Muy bien, entonces también tenemos lo que es el nuevo mapa, que también ya lo habíamos visto, ¿vale? Lo que es el nuevo mapa glaciar Y también tenemos lo que es las recompensas que van a venir dentro de lo que es el mini pase de batalla Que ya se ha confirmado que es totalmente gratis Yo no quería realmente afirmar que iba a ser gratis porque luego pueden cambiar de opinión Y lo pueden poner que sea de paga Pero no, ya confirmaron que realmente sí va a ser gratis Y pues bueno, aquí vamos a ver uno por uno Vean, aquí está lo que es el sprite Un borde, otro sprite Un avatar, una skin para las armas secundarias Otro sprite, lo que es la skin de Talon Que esta skin creo que ya la habían puesto en la tienda Y ahora te la regalan solamente por jugar, ¿ok? O sea, obviamente vas a ir desbloqueando las recompensas Sí, pues bueno, obviamente juegas lo que es el juego Luego tenemos lo que es un nuevo banner Lo que es un nuevo título Que también son las cosas que ya han agregado ¿Vale? Que también ya vimos un videíto Y pues bueno, lo que es un skin para las armas principales Un skin para Ronin Y pues bueno, básicamente eso es todo Muy bien, en cuestión de las recompensas del mini pase de batalla Y pues bueno, ya sabemos que también han agregado lo que es el modo espectador ¿Vale? Te agregaron lo que es el modo espectador Que pues bueno, obviamente en el modo espectador Te vas a poder pasar de modo espectador a jugador Y de jugador a modo espectador Siempre y cuando haya un espacio disponible Si hay un espacio disponible en el modo jugador De espectador te puedes pasar a jugador De jugador te puedes pasar a espectador Siempre y cuando haya un espacio disponible Para poder espectar ¿Vale? Pues bueno, literalmente eso es lo que han agregado Muy bien, ahora vamos con lo siguiente Vale, pues ya sabemos chicos Que pues bueno, ya han agregado Ya se ha bien lo que es el nuevo modo asalto En práctica Que pues bueno, literalmente Para que puedas practicar Ya se ha bien lo que es el modo asalto Con bots Muy bien Y pues bueno, están disponibles todos los canales Están disponibles todos los mapas ¿Vale? Todos los mapas están disponibles Incluyendo porque ya tenemos de vuelta chicos Tenemos de vuelta lo que es el mapa de arena Que es el mapa del Dr. Disrespect Ya también lo tenemos directamente También en todos los modos de juego Tanto en demolición Como en extracción Como en modo asalto Y en los modos de práctica También ya están disponibles Lo que es el mapa del Dr. Disrespect Que es el mapa arena Muy bien Así de que pues bueno Vamos con lo siguiente Que también se me hace muy muy interesante chicos Vale chicos Pues bueno, lo siguiente Es precisamente que en algunos Algunos rogues O en algunos rebeldes Algunos pícaros Como le quieras llamar Pues bueno También han sufrido Ya sea bien Lo que es Este Algunos bufeos Y algunas mejoras Y ahorita vamos a hablar Precisamente del jugador Que es Dima Que pues bueno Aquí nos dicen que según los datos De rendimiento recientes Dima tiene un rendimiento inferior Como pícaro Y estamos haciendo algunos ajustes Para cambiarlo a una posición Más fuerte Hemos renovado Su habilidad pasiva Y mejorado El Randius de daño De sus proyectiles Mir Ok Bueno en este caso Pues lo que es el lanzapapas ¿No? Yo le digo el lanzapapas Ok en cuestión de lo que es La digamos La habilidad O bueno Lo que es el quemado pasivo Los enemigos golpeados Por explosivos Se revelan Durante un breve periodo El radio interior Del lanzador Del lanzapapas Aumentó de 2.5 A 3 metros Y el exterior Aumentó de 4 A 4.5 metros Se solucionó un problema Por el cual A veces la granada Launcher Colisionaba Con objetos Eso en dado caso De que por ejemplo Si alguno De tus compañeros Le disparaba Si estaba disparando Si estaba disparando Y tu lanzabas El lanzapapas Si alguna de las balas Tocaba Lo que son las granadas O bueno en este caso Pues si Lo que son los predigones O como le quieras llamar Explotaban en tu cara Digamos Si tu lo lanzabas Y le disparabas Podía o que había posibilidad De que explotaran en tu cara Vale Entonces pues bueno O si por ejemplo Lanzabas una granada Y al momento de que lanzaban La granada También disparabas Lo que era la habilidad De Dima Si chocaban En ese preciso momento Si chocaban También explotaba Muy cerca de ti Entonces pues bueno Literalmente Eso ya corregido Y ya no debería De pasar Vale Lo siguiente chicos Es de que Pues bueno Anteriormente parece que Glitch No podía Piratear lo que era Los accesorios O bueno El gadget Que normalmente suelen utilizar Lo que es Trench y Anvil Que son los APS Que pues bueno Son los que Hacen que Destruyan todo Tipo de gadget Que se pueda lanzar Tanto granadas Flash Armas cuerpo a cuerpo La habilidad de Dima Todo Todo Digamos Que lo que utilizaba Trench Y lo que es Anvil Todo lo que destruye Digamos En cuestión de Gadgets Lanzables Pues bueno Glitch No los podía Digamos Del 100% No los podía Piratear En este caso Pues eliminarlos Y pues ahora Ya los puede Eliminar Sin ningún problema De los APS Yo les digo ADS Vale Yo les digo ADS Pero aquí Ellos le ponen APS Como ustedes Le quieran Llamar Vale Entonces Pues bueno Lo que son Los proyectiles Vaya No los que Eliminan Proyectiles Bueno Ahora el glitch Ya los va a poder Destruir por completo En cuestión de la Phantom chicos La habilidad Nano Smoke Ahora bloqueara La visión Térmica De Fixer O sea que Fixer No podrá Ver a través Del smoke De Phantom Bueno en este caso Del gas De Phantom Muy bien En cuestión De lo que es Scorch Pues bueno Su habilidad Ya ven que luego Cuando activabas La habilidad Pues bueno La habilidad agarraba Y sonaba Pues a una Determinada distancia Ya sabes que había Habilitado su Bueno Que había activado Porque se oye Medio raro Entonces Ya había activado La habilidad Pues bueno Ahora ya han reducido Lo que es El rango del sonido Lo han reducido Precisamente para que Si estás a una A una determinada Distancia No escuches Cuando Scorch Activa su habilidad Ok Eso está súper genial A mi me parece Muy muy bien Porque yo era de los que Decía que se escuchaba Muchísimo Cuando activabas La habilidad de Scorch Literalmente ¿Eh chicos? Vale chicos Pues también tenemos Algunas modificaciones En cuestión de los gadgets ¿A qué me refiero Con los gadgets? Que por ejemplo Lo que es en Trench Y en Anvil Que vuelvo a lo mismo Los ADS Anteriormente chicos Pues bueno Cuando tú comprabas Uno de los ADS Con Anvil Lo que comprabas Era obviamente Lo que era Esta habilidad Vaya ¿No? Comprabas lo que era Esta habilidad Que pues bueno Nos dice que la actualización De nivel 1 Aumenta Ahora aumenta El recuento máximo De 1 a 2 O sea Digamos que literalmente Se ha intercambiado Porque si lo mejorabas O sea Una cosa es comprarlo Y otra cosa es mejorarlo Nivel 1 a nivel 2 Cuando tú comprabas Esta DS Y lo querías aumentar A nivel 1 El nivel 1 Te decía que aumentaba El radio de detección De objetos Y todo este rollo ¿No? Pues ahora no Porque bueno En el nivel 1 Aumentaba la detección De objetos Nivel 2 Aumentaba la cantidad De gadgets Que podías llevar O sea Llevabas En vez de llevar 1 Ahora llevabas 2 En cuestión De Anvil ¿Ok? Que quede claro En cuestión de Anvil Pues ahora no Ahora Cuando lo mejores A nivel 1 Va a aumentar Ya sea bien Que vas a poder Llevar 2 gadgets Y si lo quieres Y si quieres que aumente El rango de detección De objetos voladores Pues bueno En este caso Tendrás que mejorarlo A nivel 2 Eso está muy muy feo Chicos A mí no me gustó En lo personal Literalmente A mí no me gustó En lo personal Así de que Pues bueno Ya lo estaremos viendo Ya cuando estén Dentro de lo que es El juego En cuestión del C4 Señores También han aumentado Ligeramente Lo que es El lanzamiento En todos los niveles En este caso No importa que sea Nivel 1 Nivel 2 O sea Simplemente Han aumentado Tú con el simple hecho De comprar el C4 Con el simple hecho De comprar el C4 Ya va a tener Un ligero Digamos Un ligero Aumento Al momento de lanzar Lo que es el C4 Obviamente Cuando compres Lo que es el nivel 1 Creo Que era el nivel 1 No el nivel 2 O el nivel 1 No recuerdo Creo que es el nivel 1 Para poder lanzar Más lejos Lo que es el C4 Pues posiblemente Hayamos regresado Hayamos regresado Ya sea bien A lo que es La distancia de lanzamiento Así de que Por una parte Siento que eso del C4 Está súper Súper genial Chicos La verdad Eso del C4 Me parece súper fantástico Y lo que es En este caso De lo que es el Saint Que no sé todavía Qué es esto del Tripman Lo he estado investigando Pero no sé Qué es esto del Tripman Supongo que ha de ser Su arma No lo sé Pero dice que En cuestión de artilugio No sé cuál sea Eso del Tripman Si sea el Smoke Si sea la Claymore Si sea el ¿Cómo se llama? El Melee Que en este caso Pues es el El Hacha No sé Pero dice que ha aumentado El daño de 100 A 125 No sé a qué se refiere Chicos Quiero yo creer Que se refiere A la Claymore No lo sé Quiero yo creer Que se refiere A la Claymore La verdad es que No sé a qué se refiere Con esto chicos En cuestión de las ventajas Nos han puesto Que pues bueno Ahora el encapotado Va a hacer que Fixer ya no nos vea Con su mira térmica Para los que no sepan Cuál es el encapotado Pues bueno Es el que Es el perk que evita Que seas detectado Por Dallas Por Phantom Y por Talon Ok Y bueno En este caso también Por Zane Que cuando Si Zane compraba El perk Que al momento de dispararte Y te daba una bala Te marcaba Pues eso también lo evita Lo que es este perk De invisibilidad O lo que es encapotado O invisible Como le quieras llamar Ok Pues ahora resulta Que esa ventaja Ya también va a ser Que Fixer no te pueda ver Con lo que es La visión térmica Bueno Obviamente si te va a ver Pero no te va a ver De una manera resaltada Sino simplemente va a ver Tu pura silueta Si Te va a ver como si fuera Una sombra Por así decirlo Ok Y lo que son El perk de manos ágiles Pues bueno Se solucionó un problema Por el cual La velocidad de bonificación De intercambio de armas Era más lenta De lo previsto Este perk Es el que es Para recargar más rápido Para sacar las cosas Más rápido Para cambiar de arma Más rápido Pues ahora con ese perk Ya está corregido Ese problema Y ahora ya debería De funcionar De manera normal Vale chicos Pues bueno Lo siguiente Es que en el nuevo Bueno Que en los modos de juego Vale Han habido modificaciones En cuestión de las recompensas Literalmente Todo lo que estamos viendo aquí Vale Literalmente Todo lo que estamos viendo aquí Es en cuestión de las recompensas Que han aumentado ahora Por asistencias Y que por cierto Chicos Ahora ya te van a quitar dinero Por lo que son los suicidios De acuerdo Si te llegas a suicidar Te van a quitar dinero Este Pues bueno Espero que apliquen Que cuando matas A uno de tus compañeros También te quiten dinero Para que se te quite Por andar matando A tus compañeros Pero no Por el momento Nada más dice Que esto es en demolición Ok Esto nada más Va a ser para lo que es demolición Que los suicidios Ahora te van a reducir 500 dólares O bueno Si 500 En dinero Te van a quitar 500 En dinero Por hacer un suicidio O sea Por no terminar la ronda Que ya nada más quedas tú Y te matas Pues bueno Te van a quitar 500 dólares Algo que realmente Me llamó la atención Chicos Es en Por ejemplo En lo que es el modo Asalto Creo que es este O tachar Modo strike out No lo sé A qué se refiere con este Entonces nos dice Que la inmunidad Al engendro Que en este caso Es el respawn Se ha reducido De 5 a 4 segundos Ok Y que también Aparentemente Que cuando respawn Y te disparaban Se te quitaba O se te cancelaba Automáticamente Lo de la inmunidad Pues ahora eso Ya no debe Ya no debe de suceder Vas a tener De 5 a 4 segundos De inmunidad En lo que respawn Y todo este rollo De acuerdo Eso está Eso está súper genial Vale Eso está muy 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 chido Me gustó eso Vale Que ahora tarde menos En la inmunidad De todas maneras Cuando respawn Pues bueno Es muy difícil Que alguien te esté esperando Literalmente Cuando respawn Es muy difícil Que alguien te esté esperando Aunque si suele pasar Digo O sea Me ha pasado Pero tampoco No es que sea constante Muy bien De todas maneras La inmunidad Se ha reducido De 5 a 4 segundos Y cuando respawn Y te disparan Tiene que esperarse Precisamente Esos 4 segundos Para poder hacer daño Muy bien Vale Lo siguiente chicos Es de que Pues bueno Ya sabemos Que se ha agregado Ya sea bien Lo que es una pantalla De vista previa De las recompensas De maestría Que es precisamente Lo que habíamos Visto en la parte De hasta arriba Vale Y pues bueno Aquí también nos dice Que se ha agregado Lo que son los nuevos títulos Que también ya lo vimos En el video anterior Vale Ya vimos lo de los títulos En el video anterior Ya vimos que se ha agregado Lo que es la pantalla Para desbloqueo De las maestrías Y que a llegar Al nivel 10 De maestría Te van a dar Lo que es uno de estos Títulos De acuerdo Así es de que Pues bueno Eso ya Ya lo habíamos visto chicos Vale chicos Pues bueno En cuestión de esta parte De aquí También hay algo Que realmente me interesa Y precisamente Lo que es Esta parte de aquí Pero bueno Aquí nos dice Que la interfaz de usuario Los retratos de pícaros Ahora se mostraran En el marcador Se reorganizaron Y actualizaron Y actualizaron Varios elementos De la interfaz de usuario En la pantalla Del lobby principal Para agregar contraste Mensajes actualizados Del gamepad Para el controlador Del Xbox Etcétera Etcétera Vale Básicamente Aquí nada más Son cosas estéticas En cuestión De lo que es El videojuego Como tal Y pues bueno Obviamente Algo que me llama Muchísimo Pero muchísimo La atención chicos Es de que Pues bueno Yo por ejemplo Yo tengo activada La opción De recoger automáticamente Tanto gadgets Que en este caso Son granadas De lo que sea Y lo que es Este Como se llama Y lo que son Las armas De cuerpo a cuerpo Al momento de que Tu pasabas Por el cuerpo O por alguna persona Que ya Bueno más bien Por algún jugador Que ya habías matado Y deja sus cosas En el piso Tu pasabas por ahí Automáticamente Recogía lo que era Cualquier cosa lanzable O en este caso Cualquier gadget Incluyendo las armas Cuerpo a cuerpo Y pues bueno Ya han corregido Eso Que ahora resulta Que cuando la recogida Automática Está habilitada Las armas Cuerpo a cuerpo No se recogerán Automáticamente Eso no me gustó Porque ahora Lo tendré que hacer De manera manual Algo que también Nos habían mencionado Que pues bueno Ya también vamos A poder cambiar Vale También vamos a poder Cambiar lo que es El color de las mirillas Que eso me habían preguntado También si era real O no Pero si Si es cierto Vamos a poder cambiar Lo que es el color De las mirillas Muy bien Y pues bueno Prácticamente Esto es lo que más Me interesaba De esta parte de aquí Y si a ustedes les interesa Pues bueno Los colores del nombre De los aliados Se han cambiado Del azul al blanco Y se ha introdujido Un nuevo tipo de elemento Bueno Lo que son los títulos Vaya no Vale chicos Pues bueno señores Aquí también Hay algo que me interesa Muchísimo Que en este caso Pues el crazy No se a que se refiera Con eso del crazy Pero bueno En fin La cuestión es de que Pues bueno Se ha solucionado Un problema Vale Que Ya lo perdí Ah Donde está Ya lo perdí Ya lo perdí Ah Aquí está Se solucionó un problema Con el espaciado Del marcador Que impedía Que los jugadores Puedan informar Ignorar Etcétera A un jugador seleccionado Ven que a veces No te dejaba O sea Podías abrir Lo que era La pantalla De la puntuación Pero no te dejaba Abrir lo que era El menú Para poderlo silenciar Para poderlo Reportar Para poderlo No sé Habilitar el micrófono O lo que sea Vaya no No te permitía Abrir esa opción Bueno Supuestamente Ahora ya no Ahora ya no No debería De causar Ningún problema Y también Por ejemplo También se solucionó El problema Que abría el marcador Cuando usabas Un sprite O ya se habían Lo que eran Los emotes Vale Entonces ahora Ya ven que Por ejemplo Aplicabas una emoción O un emote O un sprite Y se abría Automáticamente También lo que era El panel De Como se llama El panel del daño Bueno en este caso Del marcador Se abría Vale Se abría lo que era El marcador Y pues bueno Ya se ponía a bailar El muñeco Y todo eso Pero pues bueno Era algo Un poco molesto Para algunas personas Que pues bueno Obviamente se ponían A bailar Pero se abría Lo que era también El marcador Al mismo tiempo Pues bueno Ya también Lo han corregido Y que pues bueno Obviamente que cuando Se piratea un gadget Este efecto Ya no debería persistir En la siguiente ronda Que por ejemplo Sucedía mucho Que cuando Glitch Agarraba Y te pirateaba Se quedaba bugueado O si se quedaba Bugueado Ahí como la pantalla Esta de puro ruido Blanco O puro ruido negro Que pues bueno No te dejaba ver Que si tenías granada Si tenías alguna Claymore Smoke O lo que compraras No lo podías ver Porque se quedaba bugueado De que te había pirateado Lo que era el glitch Pues bueno Ahora supuestamente Ya no debería de suceder eso Y de hecho No debería de suceder Nada más te piratea Y tan tan No debe por qué bloquearte Absolutamente nada del HUD Pero bueno En fin Total Esperemos que eso Ya no suceda Vale Y pues bueno Desconectarse Antes del medio tiempo Y volver a conectarse Después del medio tiempo Ya no recompensará El efectivo adicional Ok O sea que si por ejemplo Te desconectas Y te vuelves a conectar A la siguiente ronda No te van a dar dinero Ya no te van a dar dinero Ya no te van a dar efectivo Vale Vaya Ok Dice que se observa Un espacio Entre el marco Del ascensor inutilizado Y la pared contigua En el marco de arena Pues bueno Y diga perdón En el mapa de arena Pues bueno Ya Este Como se llama Ya no está ese problema Y también en el mismo Mapa de arena Ahora entiendo Por qué lo quitaron Los jugadores Ya no pueden trepar A un árbol En el mapa de arena Pues nunca me pasó Literalmente No O sea nunca me pasó Y que bueno Que no lo publiquen Literalmente chicos Que bueno que nunca Que no lo publiquen Que no suban un video De estas estupideces Porque eso es lo que hace Que echen a perder el juego Entonces literalmente A mi nunca Realmente nunca me pasó En fin Pues bueno chicos Literalmente Trate de nada más Resumirles lo más importante Porque como les comento El video anterior Me tardé media hora Porque leímos Todo 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 Que por cierto Han habido modificaciones En algunos mapas Vale Les invito a que los vean Porque la verdad Es de que Pues hay zonas Que no No podemos ubicar Hasta que ya estemos Dentro del juego Pero han habido Ya se habían Algunas modificaciones Dentro de algunos mapas Los cuales Pues bueno Les vuelvo a comentar Ahí se los dejo De acuerdo Ahí dejo lo que es El link Para que ustedes puedan Ir a verlo Y checarlo Más detalladamente Si ustedes gustan Muy bien Así es de que Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar El videito Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Espero me puedan apoyar Con ese like Todo ricolino Que se agradece Un montonazo Y pues bueno Recuerden que pueden utilizar Mi código de creador En la tienda De Epic Store Código de creador ShabitGR Y pues bueno Se les agradecería Un montón Porque pues bueno De esa manera Estaremos apoyando Al canal Y conforme a eso Posiblemente Vengan sorteitos Para todos ustedes Para todos mis suscriptores Muy bien Así de que Pues bueno chicos Nos estamos viendo Ya se bien En un nuevo videito Gameplay O directito Que ya saben Que el link De mi canal De Twitch Está aquí abajo En la descripción Yo soy el Shabit Y nos vemos Hasta la próxima Adiós